Y me ha venido una fragancia muy intensa Oye chicas, ¿cómo se llama el perfume? Porque yo venía por aquí y he empezado a leer el perfume y digo, joder, que bien huele El tío es de Panza El tío es de Armani Armani, a ver No, a ver tío Ah, es el suyo, es el suyo Que malvada, que malvada Nada, es que llevo por aquí andando porque resulta que he venido un poco de tienda Y me ha venido una fragancia muy intensa Y digo, joder, como no descubra que fragancia es, me parece que me va a dar algo esta tarde ¿Cajáis que no estáis viendo el partido? No me he encontrado sitio ¿Me he encontrado sitio? No, en verdad tampoco me interesa mucho Ah, no Pues yo la verdad que he dicho, bueno, me voy de tienda a ver vaqueros o voy a ver el partido Y... La tienda, la tienda Y me de tienda, sí, estoy aquí un poco buscando vaqueros y tal A ver si veo algo interesante No sé nada No sé nada Me habéis dejado un poco sin palabras, eh Aquí la fragancia esta me tiene un poco tontarrón No, no ¿Dónde sois vosotras? De aquí Ah, sois de aquí Ok Ok Yo soy... Yo soy... ¿Dónde estás? Ah, vale ¿Dónde está, no? Interesante Lo que pasa es que... Como aquí el único sitio donde ir a ver tienda y tal está... Ya lo tengo un poquillo quemadillo Claro Sí, y digo, mira, me cambio... Por ir a la calle a... Sí, 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 por eso Digo, me cambio el sitio y veo así... Sitios nuevos Que me aporten... Estilo nuevo y tal Claro Así que nada ¿Vosotras? ¿Estás dando café o qué? Sí, vamos a dar una vuelta, nos están esperando por ahí ¿Hacía mucho que no os encontraba ahí o qué? No... ¿Qué va? ¿Os veis todos los días, no? Sí Ya, ya, ya Ok, bueno, pues... Yo también me voy a ir porque ya he hecho un tardecillo Pero, joder, me ha ido tan bien así... Y esa fragancia me ha dejado tan... Tontorrón que no me puedo ir de aquí, sí... Bueno, en este caso el contacto de ella porque me ha dejado un poco impactada así la... Tiene así una quinta muy tierna, tú Sí, en serio Y, joder, me ha dado como cosillas y digo... Si no... No voy de aquí sin su contacto... ¿Te recomiendas los labios con la blusa o solo era...? Normalmente Ah, normalmente, ¿no? Déjame tu contacto ¿Y que sois muy buenas amigas o qué? Sí ¿Sí? ¿Se puede confiar en ella como amiga o...? Sí Sí, ¿no? Vale Me puedo sentir seguro, ¿no? No me va... Vale El teléfono en el trabajo, está una perdida Luego... Te excliré con otro teléfono ¿Vale? Porque... Tengo que llevarlo un poco encima por si pasa algo en el currillo y tengo que salir corriendo Bueno, luego te escribo con mi teléfono personal Pues encantadísimo, Joder, transmití una buena energía, un buen rollo Que... Me da pena y todo que tengamos que despedirnos, en serio Dos besitos Encantadísimo Encantada Nada, venga, hasta luego Tendo a ver